El DIF Municipal de Aguascalientes realiza una intensa gira de trabajo por 240 colonias del área urbana y 61 comunidades del área rural, para entregar apoyos alimenticios a los integrantes de los 300 clubes de adultos mayores de esta institución. Para el presidente municipal, Leo Montañez, es una prioridad brindar apoyo con alimentos nutritivos para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, por lo cual se estarán entregando más de 10.000 apoyos alimenticios en beneficio de más de 2.000 familias. Francisco Salas, de 65 años de edad, vecino del fraccionamiento Fidel Velázquez, comentó que actualmente trabaja en el agropecuario y su único ingreso son las propinas, por lo que aseguró que este apoyo es de mucha ayuda. Por su parte, María de Jesús Camacho, de 75 años de edad, habitante del fraccionamiento Anexo Palomino, agradeció este tipo de ayuda porque con lo que recibe de su jubilación no es suficiente para cubrir los gastos de ella y su esposo. Finalmente, esta gira tendrá una duración aproximada de una semana y en los primeros días se han visitado colonias al oriente de la ciudad. Con imágenes y edición de Manuel Castorena, informó Jatsibe Domínguez para Quiero TV. Gracias por ver el video.